Diputado José Arturo Salinas, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por esta invitación. La verdad es que para mí es un gusto enorme platicar con ustedes, porque de estos eventos, a mí se me quita la ceguera de taller. De repente estamos en Quitsania, como le digo yo al Congreso, pareciera que es otra ciudad, dentro de la ciudad tenemos nuestras propias reglas, ahí comemos, ahí convivimos la mayoría de nuestro día y se nos olvida lo que pasa afuera. Por eso no podemos dejar de salir a la calle, de convivir con muchas formas de pensar distintas y sobre todo de ver lo que en realidad pasa. Y hace escasos tres meses, yo creo que me han hecho la pregunta más difícil de toda mi vida. Se acercan y me dicen, ¿por qué escogiste esa profesión que está tan desprestigiada y que nadie los quiere? La pregunta de por sí es difícil, nada más que me la hizo mi hijo de 12 años. Y la realidad es que yo no soy político, yo escogí ser abogado, yo soy abogado de profesión, yo durante muchos años he trabajado como abogado, sigo siendo socio de un despacho de abogados, pero un buen día, por accidente y por convicción, tomé la decisión de participar. Porque es bien fácil cuando vemos que algo está mal y lo criticamos, es bien fácil señalar que alguien no hace las cosas bien. Y eso pasa en todos lados, no pasa solo en la política, de repente en nuestro propio trabajo, en una empresa, en la escuela, uno critica al de al lado y a lo mejor señala qué mal está haciendo las cosas, bueno, y si tú las puedes hacer mejor, ¿por qué no te tomas el tiempo para hacerlo? Yo estudié Derecho y luego me especialicé en negocios en el IPADE, y ahí aprendí algo que a mí me ha marcado mucho, que es el concepto de ciudadanía. Porque a veces nos olvida que los ciudadanos tenemos derechos y obligaciones, y nos sentamos todos de espectadores y quisiéramos solo tener derechos. Pero ¿dónde están las obligaciones? Y a veces lo que sucede en nuestra casa, en nuestra colonia, en nuestro municipio, es el reflejo de lo que pasa en la sociedad. Algunos de ustedes pueden vivir en un condominio, en un régimen de condominio, en un edificio, en algún lugar donde tenga que haber una mesa directiva, y es más difícil encontrar quién quiera ser presidente de la mesa directiva que quién quiera ser presidente de la República. Nadie quiere comprometerse. Y todo mundo dice, es que no tengo tiempo, tengo que trabajar, tengo que estudiar, tengo que atender a mi familia, y yo no puedo meterme a eso de la mesa directiva de la colonia, porque ¿a qué horas lo voy a hacer? Si uno no se preocupa como ciudadano, ni siquiera de su entorno más mínimo, en donde vive, que es su colonia, si no se preocupa por el parque donde juegan sus hijos, si no se preocupa por la seguridad de la cuadra o del edificio donde vives, ¿qué puedes esperar para el municipio, para el Estado, para el país? Por eso yo siempre que tengo oportunidad de hablar, yo les platico que el verdadero cambio está en hacer ciudadanía. Y hoy creo que las redes sociales, la tecnología, el interés, genera participación. Por supuesto que hay participación, que es muy sencillo ver una red social, poner un comentario, pero nos falta ir a la participación 2.0, del comentario a la acción. Y muchos de ustedes seguramente tienen algún interés en participar en política, en trabajar en política, pero yo sí quiero que ese interés nazca de la legítima intención de cambiar las cosas. Porque algunos estamos aquí por la decisión de intervenir sin haber estudiado eso. A mí me apasionan las leyes, a mí me gusta el derecho. Pero sé también que si no te involucras, si no haces un esfuerzo, tu crítica queda solo en eso. Por eso hay que dar ese salto a la participación 2.0 y sobre todo hay que dar el salto a que juntos podemos cambiar las cosas. Y que muchas personas arrastrándose a un solo lado pueden hacer las cosas distintas. Hace 15 años me tocó ser diputado por primera vez, yo tenía escasos 24 años. Cuando tomo esta decisión, una decisión que llega totalmente espontánea, una decisión que llega después del famoso error de diciembre, que quizá ustedes lo recuerden solo por los textos de historia financiera, pero los que nos toca vivirlo fue una de las peores crisis que ha tenido México. Yo me acababa de graduar, yo me quería ir a estudiar una maestría, había aplicado por una beca, tenía una beca y me la cancelaron porque la crisis en el país no daba para tener becas. Con esa rabia, con esa impotencia de haberse uno preparado, de haber hecho todo lo que se tenía que hacer para conseguir una beca, un día te dicen, pues no puedes, el país está quebrado, no hay manera que te vayas. Y yo me acerqué al Partido Acción Nacional porque yo vi que ahí había una oportunidad democrática de participar, a mí no me recomendó nadie, a mí no me dijo que nadie que yo podía ir, yo siempre conciliaba mis intereses o mi manera de pensar con Acción Nacional, me interesa el bien común, la solidaridad, la subsidiariedad, y un día toqué la puerta, literal, fui, me inscribí y por azar desde el destino acabé participando para ser candidato a diputado local por un distrito rural, el distrito 22, que es el noreste del estado, mi familia es de los Herreras y allá me tocó participar, competí con cinco personas, hubo rondas de votación y al final, en la última ronda, gané por algunos votos, competí y tuve la oportunidad de ser diputado la primera vez. En aquel entonces la responsabilidad era tanta y el deseo de cambiar las cosas que me tocó participar en dos cosas que a mí y hasta hoy siguen siendo motivo de orgullo, la primera ley de acceso a la información y de transparencia en el año 2002, esa es la primera ley que existe en el país, la de Nuevo León, inclusive se publicó unos meses antes que la ley federal y esa la trabajamos aquí y a mí me tocó encabezar la mesa de trabajo que la redactaba y la otra el tema de los juicios orales que hoy finalmente 15 años después se materializa en todo el país. Pero ¿por qué les cuento esto? Les cuento esto porque ese gusanito que tienen ustedes debe de utilizarse porque sí se puede ir a cambiar las cosas, a veces es demasiada la presión y a veces es tanto lo que hay que cambiar que no se ve por eso yo retomo ahorita algunas palabras de lo que mis compañeros dijeron pero que es cierto la primera es vigílenlo tienen que vigilar a sus autoridades pero en esa vigilancia que haya una corresponsabilidad si alguien hace algo bien díganle lo hiciste bien pero si algo hace algo mal díganlo lo estás haciendo mal es como cualquier jugador de deportes como tu hijo si no todos somos humanos si no le dices estás haciendo las cosas bien y hay gente que lo ve el día de mañana empiezas a preguntarte ¿y por qué debo de hacer las cosas bien si a nadie le importa? a la gente solo le importan las cosas que se hacen mal por eso creo que ustedes más que nunca tienen una responsabilidad de cambiar las cosas de participar de hacer las cosas bien de señalar pero sobre todo la responsabilidad de llevar la participación a lo que yo llamo 2.0 de la crítica a la acción de lo malo a lo bueno y sobre todo de los sueños a la realidad muchísimas gracias a todos agradecemos las palabras del diputado Arturo Salinas gracias